Música Hola a todos y a todas las chicas y bienvenidos a mi canal de la QP de nuevo estudio aquí en el vídeo Estamos aquí en UHS New Generation temporada 1 Bueno, voy a hacer FK Lo digo aquí con el chat Me he notado mucho Ok, adiós Ok, adiós Se volvi De volvi chicos, se volvi Bien Ok Sigamos con esto No sé que bueno Por aquí tiene que haber algo de diamante Estoy muy segurísimo Bien Bien Ok, pues No, no tengo nada Hay que salir rápidamente O buscar Buah, es que sin diamante Mira Hola, pues Más gruta Más gruta, más gruta, más gruta Aquí no es por ahí, ¿no? ¡Liamantes! Diamante, 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 diamante Buah, tío, a ver cuántos son, a ver cuántos son Cinco, 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 cinco Uno Mierda, eso es uno No, ¿qué puedo hacer con un diamante? ¡Nada! No puedo hacer nada con un diamante Nisto, cuatro más Me puedo encantar Atrás sería lo más Lo mejor que se puede hacer, ahorita Debo ir al nether ya El primero ni al nether Así que Lo que pasa es que este es tío Si no voy al Nether Se va a chingar Así que bueno Vamos a buscar más diamantes Y si no encuentro ahorita Lo que haré es ir al Nether Porque Debo aprovechar el capítulo 2 Que no he peado aún Así que ¿Cómo salía tío? Bien Aquí hay diamantes ¿no? Oro, muy bien El oro es importante Así que bueno Este oro es peligroso Este oro es peligroso No me arriesgo No me arriesgo tío Bien Ok Todo lleno de grava Excelente Llevo este de grava Voy a ir a hacer eso Necesito un flint de steel ya Para ir al Nether Sin nada Cuidase Pero bueno Me estoy jugando mucho Probablemente muera Pero si quieres Pero si quieres ir El primero El primero El nether Ok Bien Como esto Segas muy arriesgado Segas muy arriesgado Pero eso Eso es lo peor Así que Ok A ver A ver Acá Ni nada Tenemos 14 minutos Para hacernos el nether Otro episodio más Yo no recomiendo Que ir al nether El capítulo 3 Porque estará jodido Porque aparte de que Las personas Puede que Ya estén en el nether O sea Yo digo que ya estén en el nether Yo digo que Y estén en el nether Yo digo ¡Diamante! Diamante 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 Guaya que puta suerte No sé por qué Puso una trocha Tampoco me diante Tampoco me diante No sé por qué Puso una trocha Así que bueno No me reclamen Tampoco Si no sé tampoco No tío Solo es uno ¿verdad? Do una Si 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 Vale Podemos encantarnos Podemos encantarnos Tío Solo aquí afuera Y ya está Y ya Olvídate del nether Ahorita Ahorita no El nether El tercer capítulo Lo trajo por culo El capítulo Ya Ya me voy de aquí Yo ya no quiero más diamantes Dios Si Si Bueno Si Si puedo Quiero más diamantes Con gusto Pues Pero Con esto me conviene Con eso ya Me basta ¿Quién más? Es que Digo que ya no quiero más diamantes Y de pronto quiero más En serio Te contradice De ti mismo Puped Bien 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 No te recupes que decautara diamantes Ataco a eso siniestro No te recupes En serio Bien Nos toca Ponemos esto y ponemos esto Bien Joder Estoy lloviendo aquí Esto hace que vaya peor los FPS Así que no importa Bueno, sí importa demasiado para mí Que yo voy Más de FPS Y ahora que estoy lloviendo va a ser peor Porque mi internet va de pucha madre Para no decir maldiciones ahorita De pucha madre Vamos a intentar hacer una escalera Esto es que Gua, es que mira Eso es FPS Eso es FPS FK Ok, bien 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 Obviamente Espera de esto Por las risas y por los burles ¿Ok? ¿Y por qué no han bajado la comida? Que extraño No, no han bajado la comida ¿Te imaginas que no? Y estamos aquí solamente Ok, entonces Guapos, entonces ¿Por qué me bajó el hambre ya? Bueno, por mí está bien eso que me se baje el hambre No me quejo, no me quejo No me quejo Bien Buah, tío De superficie Bien Superficie Listo Cuero Y caña de azote No No, tío No Guapos No, tío No Serio Estoy yo en un bosque, men Ah, qué pena A mí sí Yo me pienso todavía a pecar Más o menos Ahí está ¿Se hace la noche esperando otra vez? No me jodas Pues No es serio que apenas No mamis Bueno, pasamos al medio ya Es que fue peces bajísimos, eh No veas cómo Bien Creo que fui En temporada Soy el El madera, man Voy a hacer un pabaco Muy peligroso para hacer un pabaco ¿Ya perdieron vida ya? ¿Ya perdieron vida todos ya? ¿En serio? Ala Eso no lo esperaba, eh Vamos a ir al nether ya Rápidísimo Es que rápido Llevamos al nether Bien Bien Ok Ok Aquí está A ver A ver Mierda Mierda Bien Bien El cubo está muy abajo, eh Bien Entonces vamos a hacernos ya rápidamente el portal O sea, no tenemos poco tiempo Un capítulo solamente para hacer el portal Y si no tenemos ahí el portal hecho perdido el nether Vamos a hacer muy a la mierda Ya que probablemente se ha quedado todo día Guau, qué difícil es jugar con 12 Y el solo Y solo ¿Qué dijiste? Tienes jugar en solo Muy difícil Muy difícil Muy difícil es jugar en solo Bien, 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 bien Entonces rápidamente hacemos Bien Voy a morir Solo estoy apostando ya que voy a morir Pero wey Tres capítulos no siquiera son Son de verdad Tres capítulos para mí Bien Entonces eso ¿Qué hay de acá? Uno, dos Tres Aquí todavía Miren 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 Por esto Y esto Me caigo llevar y madres, eh Realmente me caigo llevar y madres Esta mierda Por acá ¿Te imaginas que ¿Te imaginan que muero justo en el tercer capítulo? ¿Cómo pasó con estos? Con En última Que la España temporada 3 ¿Te imaginan que muero así? En el nether Ahora nos murimos en el nether ¿Te imaginan? Excepcionante para mí, eh Bien Tengo mucha comida Lo voy a regar ¿De la mierda? ¿De la mierda? Creo que esto ya lo ha hecho muy rápido A ver Esta madre Ahí está Ahí está Entonces Bueno Aprovechando esto Quiero ver esto aquí Como llamantes Por ejemplo, eh Mierda Pero aquí va jamás No, olvídalo Entonces A ver si no se me lagué Contra mi nether Voy a hacer esto A ver Estamos los cuatro vivos Bien, eh Tío, allí G, tío Me cago en todo No Tío Bueno, pues Un saludo Muchos de mis sueños Nos vemos en la próxima Con nuevos videos Un saludo Y bueno Hasta la próxima Adiós Wow Perkyu Ha muerto Solamente Queda Joropasco Uriel Y Pupel Nos vemos Que nos operará En estos nuevos capítulos Acompaña a nuestro héroe A seguir Esta travesía Si creen Pueden ver Las nuevas perspectivas Un saludo Nos vemos En el próximo episodio De UHC New Generation Temporada 1 Dos Y Dos Dos Y Y V